bueno 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 pues estamos aquí en el space marine 2 que tanto tiempo lleva esperando servidor como la mayoría de vosotros si no lo estaréis viendo este vídeo no un juegazo ya lo fue el primero y este por lo que hemos ido viendo tiene una pintaza increíble lo primero de las gracias de tener este acceso anticipado y poder enseñar también el juego un poquito antes de su salida oficial y nada deciros quizás mi primera reacción no he jugado nada ni siquiera tengo configurar lo acabo de instalarlo ahora mismo así que vamos a ir directamente a la normal para ver el juego simplemente cómo va y tal y dar nuestra primera impresión y luego ya veremos si hacemos la campaña entera en veterano o en ángel de la muerte en directos en twitch o lo que sea vamos a dar una primer catada y unas primeras impresiones bueno ya veis un poquito no una introducción a lo que es el lore del universo de warhammer 40.000 que como veis es bastante lúgubre bastante green dark el día que esto llegue a la gran pantalla en formato de esa en televisión o sea en una serie de televisión o una película sea leche y por supuesto lo mismo si llega a pasar con ellos y más vamos a ver esta introducción de space marine 2 y No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me he hecho una cortada de ideas críticas. Es que los hormagantes de aquí parecen relativamente pequeños. Son charracos de todo el metro también. Me he costado tres tries matar a este. Me he opringado. Los piránidos han invadido el perímetro. Búlvar, hay alguien ahí. La bomba está en camino. Un momento, Kessler. Vale. Mantemos a la red para romper el bloqueo, enemigo. Ah, vale. Eh, 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 eh. Hostia, es que son demasiados, tío. Son demasiados. No, 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 no. Que no has hecho nada. Joder. Los tiranidos han invadido el perímetro Ulfar, ¿hay alguien ahí? ¿La bomba está en camino? ¿Este qué? Mira, mira Tira poquita Hostias, que son demasiadas, ¿eh? Toma Un poco más abrido Toma Ah, que había un terrojo Tiene un termagante ahí, dando por saco ¿Qué pasa, tío? Estos eran unos esporcitos, ¿no? Sí, cuando... Como escapsulas de desembarco, pero de los tiranidos ¿Qué por aquí? Tengo la bomba 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 Para matar esto es una bomba Los tiranidos lo saben Un culto genestealer ¿Qué es eso? ¿Un bujo o qué? Ah, no, los ripros Es que pagan rata, ¿sabes? Ahora aquí Tengo que echarle un ojo a la calidad de la fila Toma Esto sigue siendo un bolster Mi comando realizó un aterrizaje forzoso Todos mis hermanos han muerto A manos de los tiranidos Lo ha sentido bien, ¿eh? Tengo la bomba vírica Avanzo al lanzador orbital Dispararé a la estratosfera Donde se dispersará sobre los tiranidos Ha hecho capullo el hombre Es un termal, ¿no? Walter pica más, ¿eh? Ah, no Antes puse a WT y puse a RS para ampliar la imagen Ah, vale, va a hacer zoom Ah, pues mira que debe hacer Clásico de juego, ¿no? Los bidones para estallar, ¿no? Toma Toma Morir, sensato Toma He jugado muchos videojuegos ¿Cómo podemos saber esto? Oiga Joder, el Volter, que hostias, tú Conicción primaria, 47 ¿Cómo se cambiaría de arma? Vale, entre la pistola de Volter y el rifle de Volter, ahora, ¿no? No Es que, ¿qué pasa, tío? No se ha retrasado este juego Tiene que haber salido el año pasado Tiene que haber salido el año pasado Mucha gente se quejaba Oh, retraso, tal Seguro que ha valido la pena el retraso, ¿no? Para poder corregir y mejorar cosas Seguramente si hubiera salido entonces, pues Sí que por otro lado, pero aquí tiene pinta como que pudiera haber algo de investigación, ¿no? De algún irte, mago Esto parece la típica zona de boss, ¿verdad? Si viene algo gordo aquí Eso es... ¿Aquí tienes paracita ahí, o qué? Sí No hay más, ¿no? Que no hay más, tío Joder, sí, 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 casi Pero, tío, ¿pero cómo sales tú de aquí? Que va, que aquí, de aquí no todo Es imposible No me jodas ¡No, no, no, no! Para atrás, para atrás, para atrás, gilipolle Para atrás, para aquí Toma Toma Tu cara Menuda sos que es que oye Llego hasta el aire ahora Estoy muy loco Mira Pues ha quedado bien el chico, eh Ha quedado bien Vale Joder, qué chulo poder ver esto Estar acostumbrado a la miniatura, ¿no? Y poder verlo aquí en persona, como quien dice, ¿no? Esta escala bastante, bastante fiel al juego de mesa Vale, ¿y qué tenemos, por ahí o...? Cambio de turno de operario tardío Su asistencia será supervisada Abra las puertas Cronómetro de turno reiniciado Quedó registrado como activo Lea bien en la obra de la crisis Según la sincronicidad activa No se me conoce a ambos Porque preguntaría a francotirador a mí Toma Un tiro muerto Un tiro muerto Un tiro muerto Un tiro muerto Y todo esto con lo pico que es Porque al final va a ser solo dentro Insertando carga Ah, quieren hacer una bomba pírica contra los tiranios En serio, creen que eso les va a... Va a durar poco Podrá retenerla un poco la invasión, pero no... ¡Ah! Carga en posición Material peligroso detectado Se necesitan más bendiciones Transmitiendo autorización prioritaria Establezca la trayectoria para una detonación estratosférica Es necesario realizar el reto de salvaguarda Busquen a un magos autorizado en la consola de mando Unición Granadas que no he usado ni una, yo creo Tampoco sé si tenían, la verdad Espíritu maquinar No hay que ser ¿Dónde está la consola de mando? En la plataforma de observación superior El magos de partida corresponde Es un normal antes que no me había gasto rival me parece un velociraptor, es corriendo pues tengo un amigo que ha trabajado en este juego en las animaciones, especialmente los tiranios que conoceréis alguno de nosotros, es Félix del canal la mente de Hummer ¿dónde está este? un saludo si ves este vídeo a Félix gran tipo hace tiempo que no he grabado con él, ¿verdad? espiritu máquina, ¿cuál es el estado del lanzador orbital? hibernación, consola inactiva durante 22 horas mira que bonito el cielo, ¿eh? así como os decía, aquí no estamos a tope de gráficos es muy chulo aunque tengo la Cs anticipado del juego aquí en Steam y tal no sé si no me lo acabaré comprando para consola que habría utilizado para consola, pues me imagino que se verá algo mejor que aquí que en el PC, sí que con un PC potente es, o sea, más potente que el mío, ya os digo, no está nada mal, ¿eh? eh, tengo que es una... 30-60 GTX puede ser o sea, es un buen PC, pero no es un pepino de streamer entonces, yo creo que a lo mejor en la... en la Xbox o incluso en la Play 5 a ver, tengo ambas yo creo que se vería mejor seguramente es que no te tienes que preocupar de configuraciones ni este seminario, ¿no? lo único que a la hora de streamear, no sé... bueno, sí que lo he streameado alguna vez en... en The Play y... y... y claro, pierde algo de calidad el... el streamer pero bueno, es que tampoco sé cómo será streamer este juego o sea, esto estoy... estamos grabándolo no sé si... y haremos la prueba de streamer a ver, parece un acelerador de partículas, ¿o qué? ¿qué es eso? ¿me cojo? ¿mira? ostras, tío ostras, qué pasada, ¿eh? mira qué caña hago yo ahora ¿a dónde voy? ¿aquí? que venga, que voy a defender esto como si fuera... la de Rambo o qué ¿mira? ¿pero qué coño es esto? que ese era un memoria el tío y se acababa la historia, ¿no? ¿o qué? ¿te digo yo? no le hago yo mucho futuro a esto, tío ¿dónde están? ¡ah! ¡mira! ¡qué hijos de puta! esto es tipo... 28 días... no, 28 días no, es World War Z bueno, si viene así de poco en poco... no, 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 ahora no... no, 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 no... chau, no, 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 no... se empieza con el complicao chau, mi madre... ¿qué es esto? dejarme vivir... que no os he hecho nada. que yo soy el porotiráneo lo que yo, joder, tengo en en el juego de meta... pueblo de puta ¡noo! Bueno, mira, eh, ha parido de las ruedas. Que vamos a morir, coño. Coño. Que soy Rambo. Ah, que siguen ahí trepando, vale. ¿Qué está hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está pensando yo. ¿Quién te lo más chula con los viejas de la muerte? A ver cuándo sale Titus y tal. Pues míralo, era él. No, no, no lo había pensado, la verdad. Lo han mandado... Esto es algo normal, ¿eh? Los que no estén puesto en el lore. Ah, pero él no iba con los mandos azul. Sí, entonces, la marine, pues... Lo han mandado a cumplir servicio con los viejas de la muerte. Están un tipo, no sé cuánto tiempo. Hostia, qué chulos los rippers, tío. Epa. Bueno, entonces sabemos que este en teoría no puede morir aquí. Que gracioso como sea, dejadme los ritos, dejadme. No espero ni nada esto, eh. Si, si. Oye, igual es como la típica peli que empieza por el final de palma aquí, no lo sé. Oye, es que ya me cuesta con uno. Si me lo están poniendo Para hacerles un parry Pero no me No doy abasto A lo no me Desperador este hecho A ver quien viene a invadir a quien Que me intentan pasar ahí Más todavía Que es esto Pero este tío no aguanta Ni de coña ¿Qué coño me hace de aquí tío? Como que no ¿Ya está ya la bomba? ¡Uuuh! Carnifex Si me quejaba yo De los garros tiranidos ¿Dónde voy yo con este? Me cago en la madre Qué chulada tío Ah que para encima me venís más Ajá Ajá Chuc." No 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 Yeah Yeah. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo empieza esto, eh? Mandangón del bueno ¡Súper mandanga! ¡Suscríbete al canal! Alabado sea el emperador La herida era mortal Ha logrado sobrevivir a una intervención Rubicon Le hemos rehecho Y ahora pasa a ser un primaris ¿Por qué? El mismo Lord Calgar fue quien dio la orden ¿Está aquí? No El primarca lo ha llamado Temo volver a la fortaleza Ha sido reasignado Pero yo soy un vigía de la muerte La Inquisición No encontró signos de corrupción Titus Fue acusado de herejía Lleva cumpliendo condena en los vigías de la muerte Casi un siglo Y en ese tiempo Jamás ha flaqueado No obstante Nunca hallará la redención Hasta que se enfrente Al juicio de sus hermanos Demuéstrenos su valía Y le concederemos La absolución ¿Qué es su vida? Mi honor es mi vida ¿Cuál es su destino? Mi deber es mi destino ¿A qué le teme? Le temo al fracaso ¿Cuál será su recompensa? Mi salvación es mi recompensa ¿Cuál es su oficio? Mi oficio es la muerte ¿Cuál es su promesa? Mi promesa es el servicio eterno La intervención Rubicom Le ha convertido en un marine primaris Ahora es más fuerte Más rápido Y más resistente Tomará su lugar como ultramarine Una vez más Sus hermanos sabrán Que ha servido en los vigías de la muerte Más su estado deshonorable El 1 Que ha pasado por Rubicom Para ser primarizado También te digo Que para que van a ser primarizado Le podría haber dado La armadura un poco nueva ¿No? Esta está En la diaposita Por otro lado O sea, el que tenía Esta palmada Ya me parece También O esos son muy malos Cuidando la cosa de esta gente ¿No? La leche La leche Fijas que pasada Estar dentro de una Una fortaleza Estar, ¿no? Los querubines Esto también tiene leche Si queréis Que se trata del lore de 40 Podemos ir hablando Del lore de 40 Un poquito que yo sepa A la vez que vamos jugando Por ejemplo, los querubines Son una especie de androides Hechos como Sí, sí Como estáis viendo ahí Con bebés Con bebés, hijo Con bebés Los lobotomizan Por así decirlo Y es que invierten en androides Esto es un capricho En principio De las hermanas de batalla Son un poquito las monjas De 40k Hay un rollo muy religioso En el universo de Warhammer 40.000 Contra lo que quería Supuestamente el emperador ¿No? Vulta la ambientación Vulta los gráficos Y eso que yo no tengo Antovenida Ni de coña ¿No? Y aquí comenzaría el juego Así que A mis compis ¿No? Sí, hermano Eso Que ya me diréis Fijaos Felicia Tamaño Con un humano normal Es que son Son tochacos Por cierto Veis ahí Que tiene como Un sello en el hombro Se llaman Sillos de pureza Es como Como una especie De garantía De que si no está Corrupto Ni nada Pues nada Eso Empieza muy bien el juego Yo le voy a dar mucha caña Seguramente Empiece jugando Off camera La campaña No lo sé O probaré En twitch No sé lo que haré Quitando Este primer vídeo De hoy ¿No? Para mostrarse un poquito Este gameplay Del inicio del juego Y unas primeras impresiones Y tal ¿No? Pues eso Me pones cualquier comentario De hoy Nos gustaría ver la campaña Nos gustaría ver el juego online O yo que sé Lo que queráis ¿No? Así que nada Hasta aquí hemos llegado Con este vídeo Pero ahora más Space Marine 2 En el canal Y nada Como siempre Ya sabéis No olvidéis Compartir este vídeo Dejar un like Comentarios Cruz al canal Bueno Todo ese tipo de cositas Así que Muchas gracias por estar ahí Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo De DKHM